Hoy en Pasión Móvil te traemos otro increíble y divertido juego que también es minimalista Y bueno, como ya te dije en un inicio, hoy en Pasión Móvil te traemos este juego Que la verdad a mí me gustan mucho los juegos que son minimalistas, sencillos Los prefiero sobre los shooters o los juegos de carros que son así con más gráficos Ya que estos juegos son más sencillos que corran en cualquier dispositivo Así que bueno, el nombre de este juego es Polyforge Lo tendremos de manera gratuita en la descripción Aunque como el juego anterior que les había mostrado, es gratuito Pero contiene anuncios y con compras integradas La última actualización fue el 14 de Octubre Así que bueno, vamos a abrir lo que es el juego para que ustedes puedan observarlo Vamos aquí a bajar, no, bajé el volumen que no era Vamos a bajar la multimedia Y le permitimos aquí acceder a los archivos Y bueno, como puedes ver nos dice que usemos audífonos para obtener una mejor experiencia Ya que cuenta con una banda sonora muy muy buena En este caso, ¿de qué consta lo que es Polyforge? Vamos a esperar a que se sincronice Bueno, ahora sí, ¿de qué trata Polyforge? Pues básicamente se los voy a mostrar ahora mismo Es este triángulo que va a ir cambiando la figura Y tenemos que tocar para que el triangulito vaya desplazándose hacia los lados de la figura Que en este caso, como pueden ver, va aumentando de tamaño Y también va aumentando de velocidad En este caso tienes que ser muy preciso Ya que si tocas encima de un lado que ya tiene lo que es el color Pues perderás automáticamente En este caso, como pueden ver, los primeros niveles son bastante sencillos Pero conforme van avanzando los mismos Pues ya pueden ver que aquí me equivoqué En este caso van avanzando también lo que es la velocidad Así que te va a ser un poco más complicado atinarle a los lados Como pueden ver, se van aumentando de lados Y también la dificultad aquí ya perdí Y volvemos a empezar También tienes que ser aquí muy hábil con lo que son las perspectivas Ya que, aunque parezca que va a ir derecho Pues a veces tienes que esperar a que gire de una determinada manera la figura Para poder acertar lo que es tu tiro Y como pueden ver, pues es un juego muy muy sencillo Muy minimalista Pero que tiene también una banda sonora muy buena Y que esto te va a entretener cuando estás en la escuela y no tienes clases Cuando vas por el metro o por el autobús Pues te va a ser muy muy entretenido Este juego te va a salvar tus horas o minutos o días de aburrimiento En este caso, pues como ya les dije, es gratuito Cuenta con algunos anuncios Pero la verdad es que a mí me ha encantado este juego Tenemos algunos ajustes en la parte superior izquierda En este botón Como pueden ver, pues nos lleva a la pantalla principal Donde me dice que voy en el nivel 10 Podemos quitar los anuncios, como pueden ver Con un costo de 20 pesos Como pueden ver, tampoco está tan caro Ya que el juego vale mucho la pena Se sincroniza con Google Play Games Como pudieron ver Y podemos ver acá abajo lo que son Acceder a lo que son los niveles Si no estoy mal No, pues si estoy mal El primer botón nos lleva a Facebook Aquí tenemos la opción de ver o de calificar Lo que es el juego Como pueden ver, me lo volví a abrir Tenemos aquí la opción de compartirlo Y de ver el leaderboard O las tablas de calificación Como pueden ver Así que bueno, es un juego muy muy sencillo Pero como ya les dije, es muy adictivo No tiene una mecánica súper complicada Pero si va aumentando lo que es la dificultad Conforme vayamos avanzando en los niveles Como pueden ver, aquí perdí Así que bueno, me gustó también Mucho por su estética Y por la música Que les voy a poner aquí Una pequeña muestra de cómo suena Ya que en Android no permite grabar El sonido del mismo dispositivo El sonido interno Así que como pudieron ver Es un juego muy muy relajante Muy muy sencillo Demasiado Pero es muy entretenido Lo tendrán en la descripción Para que vayan y lo descarguen De manera gratuita Así que bueno Eso fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado Y se descarguen este maravilloso juego Y nos apoyen con un like Y compartiendo el video Así que sin nada más que decir Me despido Mi nombre es Alberto Para el canal de Pasión Móvil Y nos vemos en la próxima Un abrazo y un saludo a todos Y recuerden que esto es Pasión Móvil ¡Suscríbete!